Recibimos a Sebastián Longy, ya está aquí. Oye, don Sebastián. Rocky Cumbia, qué buena, qué sorpresa. Está entretenido. Y Longy, lo dije bien, Longy, ¿no? Longy, Longy, señor. Longy, Longy, no Longy. Con espagueti. Con espagueti. Claro. Oye, qué rico estar aquí contigo. Gracias por considerarme. No, por favor, un honor que venga. Yo me acordaba, tú eras muy famoso en una época. Algunas épocas, algunos momentos. Te recordaba de Lolo, muy joven, pero ahora estás igual de joven, solo que... Un poco, unos pelos miserables acá. La barbita. Pero sí, pero sigo igual. Espérate, ahí está. Ese eras tú. Ahí estoy, ahí estoy con capa y espada. ¿Y qué edad tenías ahí? 17. Estás loco, espérate. ¿Tú entraste a un reality con 17 años? Protagonista de la música, con permiso de los papás y todo el rollo, sí. Espérate, ¿eso era en qué canal? Ya no me acuerdo. Esto fue en el 13. El 13, pero ¿dónde está la música? ¿Eran puros cabros que cantaban o tocaban algún instrumento o algo así? Se suponía que cantábamos. Yo no era chuntada, ninguna corchea. Yo no cantaba nada. ¿Pero cómo entraste entonces? Yo me metí ahí para salir del colegio, porque no iba a salir nunca. Venía de repetir dos veces. Ah, no, cachai. El colegio era un desastre para ti. Era un desastre. Entonces yo necesitaba inventar algo poco ortodoxo. Y apareció este casting y dije, ya, esto es. Y espérame, espérame, pero ¿cuánto tiempo duró este programa? Esto eran tres meses y una semana. Tres meses. Encerrados en la época en que los reality eran de verdad. Nos encerrábamos en un estudio como este durante tres meses. ¿Tres meses? Sí. ¿Y ahora no son de verdad los reality? No, no, no digo que no sean reales. No, 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 ahí está el titular. Hoy los reality no son de verdad. Se va a estar long y que aquí es la que pasa. No, se hacen muchas concesiones hoy en día. Y aparte se hacen en espacios abiertos también. No están encerrados. Las competencias. Tres meses. Esto era cierro y cierro. Qué tensión. Y espérame, ¿y saliste segundo? Salí segundo. Pero si no cantaba y nada, no entiendo. ¿Y quién ganó? ¿Quién ganó? Es que me ponía un pañuelo en la cabeza, inventaba un personaje y todo. Se volvía muy divertido y parece que me fui afinando en el tiempo. Entonces todo esto generó en que, mira, el cabro parece que está avanzando, le pone bueno. Qué bueno. Y ofreció un show. Ganó una niña, Jimena. Jimena Barca. Que cantaba muy bien. Extraordinaria. Yo me acuerdo que era una cantante increíble. Oye, espérate. Y eso fue porque el público te empieza a querer lo que te hacen llegar a segundo lugar en la gente, no unos profesores de música. Claro, claro. Había votación popular y aparentemente esto estaba funcionando y generaba empatía. Entonces fue bonito. De hecho, el premio de esto era presentarse en el Festival de Viña. Ese era el primer lugar. Jimena lo consiguió, se presentó al otro año. ¿Se presentó, cantó una canción o un show? Hizo un show de una media hora, una cosa así. Sí, estuvo bien. Pero yo tengo entendido que hubo bastante conflicto entre el canal y la Muni porque parece que la Muni me quería llevar a mí. A ver, a ver, a ver, exclusivo. ¿Esto se supo? ¿Salió titulares? No, 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 no. Esto me lo dijeron como en los pasillos. Espérate. Tenemos la Escoba, no. Qué buena historia. Espérate, porque tú eras un producto mucho más masivo, el chiquillo o hermoso que cantaba. Y espérate, ¿y te fuiste afinando esos tres meses? Sí, no, sí funcionaron. Ahí nos hacía clase la Andrea Tessa, que es extraordinaria, Ricardo Álvarez. Y tú empezaste a cantar bien. Sí. Y cantabas canciones de otras personas, ¿no era...? No, era de todo un poco. Y entre ellos apareció el personaje este que aparece, Miguel Bosé. Ya. ¿Y tú imitabas a Miguel Bosé? Para nada. Porque no podemos poner los videos, siempre nos cobran, nos retan, nos ponen derecho. Sí, los van a bajar. Pero cantabas... No, no, no. En una oportunidad, una canción de tantas fue El hijo del Capitán Trueno, de Miguel Bosé, que estaba de moda por la teleserie Machos. Ya. Era una canción que estaba sonando en ese momento. Y esto ya es un salto temporal importante. Aquí ya estamos en el 2012, casi diez años después. ¿Eso en qué programa era eso? Esto es Mi Nombre. ¿Y en Mi Nombre? ¿Y tú imitabas a Bosé? No, jamás. No, nunca. A mí me llaman de Mi Nombre es VIP. Y te dicen, queremos que cantes. Claro, ¿a quién puedes hacer? Yo digo, quiero ser a David Bowie. No, olvídate, no vaya a ser a David Bowie acá, queremos que hagáis a Miguel Bosé. Chuta, ya, bueno, hagamos a Miguel Bosé. ¿Y por qué nos dejaron ser David Bowie? No sé. Porque no es masivo. Me quité el empacho después. ¿Ah, sí? Después en The Covers, hace como dos años atrás, lo hice. ¿Hiciste? Y estuvo divertido. ¿Por qué cantaste con...? Hicimos hartas canciones. Change, 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 change. Mira, changes no lo hicimos, pero hicimos... We could be heroes just for one day. O hicimos... Oye, David Bowie, le sale igual. Oye, qué güey. Waiting in the sky, he liked to come and meet us. But he thinks he'd done a mind. Hicimos varias. Pero te vayas a costar en España y todo y listo, vamos, Seba, ¿qué estamos esperando? No, qué lata. Uno tiene que pagarse todo para ir a esas cuestiones afuera. Sí, qué lata. No, a mí que me inviten. No me voy donde no me invitan. Oye, pero no te has hecho cosas ya. Es entretenido. Espérame, entonces, solo quiero saber, ¿entraste a cerrar y no terminaste? ¿Te dieron permiso para no terminar el colegio si saliste segundo? Claro, me costó 60 lucas terminar el colegio después de eso y fantástico, feliz. Listo. Y como segundo se ganaba plata, ¿te pagaron una plata? No, sí. No hay en el canal, pero te llenaste de eventos, ¿o no? Hubieron varios eventos después. Y no diría que me llené de plata porque igual era cabrón chico, era bastante idiota y aparte provinciano. ¿Por qué? ¿De dónde eres tú? De Quilpue. De Quilpue. ¿Y quién te cuidaba, tu mamá, tu papá? ¿Quién le hacía a este niñito de siete años como de manager o algo o no? No, no, no. Siempre yo solito, yo solito. De hecho, con mi padre y mi madre siempre mucho amor y mucho afecto, pero siempre un tema muy aparte, un planeta muy aparte. Tú estabas bien, otra. Entonces yo salí de Quilpue, me vine con lo del reality a Santiago, empecé a desarrollarme aquí con la ayuda de amistades, familiares, etcétera, etcétera, y empecé a sacarle el rollo a esto. Nunca terminé por sacarle el rollo bien. Chico, tal vez. Sí, sí. Y después estuviste en pelotón. Y después estuve en pelotón. Eso fue antes de mi nombre, fue el 2010 en TVN. Y te tenemos una pregunta por esta imagen, a ver. A ver. ¿Usted le dijo a Carla Jara que se rapara? Es verdad. ¡No! Sí, yo la convencí. Pero está ahí loco en la cabeza, espérate. Yo la convencí. Ya. Yo tengo un fetiche con las mujeres de pelo corto. Ya. Me gustan mucho. Ya. Y yo veía a la Carla y era fascinante, pero yo decía, si se corta el pelo va a ser más fascinante aún. ¿Y el moicano que está atrás eres tú? Sí, claro, ahí estoy. ¿Y vieron qué? Ahí estoy. No, me hice esa cuestión. Y ella, y se hicieron amigos, le caí ahí bien, y dijiste, córtate el pelo. Y dije, ya me lo corto. Córtate el pelo, el público lo pide, le decía yo. Pero tú te transformaste en un animal de marketing, de rating, de televisión. ¿Fuiste aprendiendo eso? Oye, sí. Aprendí a jugar y a funcionar muy bien. Lo que nunca aprendí fue a negociar bien. Pero, Seba. Yo te, no quiero ser impertinente, pero yo, ya te digo, debía haber sido el peor pagado de esa experiencia, fue ridículo. De hecho, yo cuando fui a cobrar mi cheque después del reality, el productor me mira con cara de, ¿cómo se te ocurre? O sea, ¿cómo eres tan...? Porque si ya te recuerdo esto que contabas, que el Festival de Viña te quería llevar a ti, como ahí... Nunca me vi como los demás me veían. Pero, Seba, ¿no se te ocurrió poner un manager a alguien? Alguien se te acercó y te dijo, déjame, yo te manejo. ¿Eras un indomable? No, no, era pudoroso. Era pudoroso. Me provocaba mucho pudor la figura del manager en esa época. Claro, no, no. Entonces dije, no, ¿quién soy? Qué vergonzoso, sí. Me daba un poco eso. Pero espérate, una persona... No, me equivoqué un montón. Pero, Pelotón, ¿cuánto tiempo estás adentro de un...? Pelotón también fueron tres meses, pero Pelotón era más largo. Ese reality duró como seis meses, pero yo entré a mitad de camión. Puedo haber escuchado que a Pamela Díaz le pagaron 80 millones en Tierra Brava. Usted cobró solamente 40, 20, 10... No te voy a decir porque es mucho peor que eso. Ya te digo, ahí yo tenía gente... El premio del reality creo que eran 40 millones. El primer lugar. ¿Y el Pelotón no ganaste? ¿También hasta la final? No, de hecho me dejé ganar. Pero Sebastián, Dios mío. Me dejé ganar justo antes de la final. ¿Por la Carlita Jara? ¿Por quién? Por la Carlita Jara y porque yo ya estaba cansado, ya me estaba en fallar. El Nico Queciller se me enojó mucho. El Nico Queciller me quería en la final y yo me dejé ganar, sí. ¿Y quién ganó Pelotón, perdón? Pancho Rodríguez. Era un cabro que estaba en Calle 7 en esa época. Creo que ahora está haciendo carrera en Perú. Hubiera ganado Longhi, hubiéramos estado mucho mejor. Yo me equivoqué mucho. Sí, sí, perdón Chile. Perdón Chile, pero me equivoqué mucho. ¿Y en este tiempo te han ofrecido otro reality? No, no creo que lo hagan. No sé si sea un producto para lo que está actualmente. Después de los últimos cantantes, ¿qué ha sido tu vida? ¿De qué has vivido estos últimos años? Música, música, tarot. ¿Tarot? Sí, me gustan las cartas y me gusta la música. Con el espectáculo de Miguel Bosé Pagó Larriendo. Y ahora con nuestra nueva aventura de Frenos de Aire, que se viene muy power. ¿Qué es esto? ¿Frenos del aire? Frenos de aire. Frenos de aire, sí. Como los frenos de un camión. Ya, el freno de aire. ¿Qué es eso? ¿Una banda? Es una banda de cumbia rock. ¿Cumbia rock? Son clásicos del rock glam de los 80, pasados por el filtro de la cumbia. ¿Kiss? Kiss, Bon Jovi, Van Halen, lo que te imaginí, Aerosmith. Pero las letras totalmente reinterpretadas en español. No estamos haciendo la canción tal como es. No estamos apropiando la canción. Mira, ahí estoy. Ese es el look glam. Ya, espérate, eres tú y el otro es... Y el otro es Nico Boss, que es mi compadre, mi hermano, que es el más grande artista que tiene Chile. Que ya lo van a conocer con esto, porque está lentosísimo. ¿Y esto cuánto tiempo tiene? Estamos trabajando en esto hace unos cuantos meses. Todavía no hay nada al alcance de la mano. Recién el 31 de enero se va a liberar el primer sencillo, digo, en las plataformas. ¿Y qué es pasado? ¿Cuál de...? ¿Qué es Yo lo puedo convencer? Mira, ahí está sonando. A ver. Nunca había sonado esto. Exclusivo. Esta es la canción de Aerosmith. De Aerosmith, de Armagedón. Y como me cae tan bien, voy a ir a decirle. Si acaso hacemos un trío los tres. Pero, por Dios. Es como la noche. Un poquito. Tiene de todo. Espera, a ver. Me acuerdo una cuestión que apareció mezclada en pandemia, que era I want to break free como cumbia. ¿Eso era inteligencia artificial o no puede decir? Parece que fue inteligencia artificial, sí. Ustedes hacen la canción, le cambian la letra y no te va a llamar Aerosmith y te va a decir Hey, you, what are you doing with my music? No, no pasa nada, olvídate. Tenía la cara molina haciendo un cover fabuloso de Man, I feel like a woman, que la ha roto. Y no pasa nada. Cuando uno hace esto, no te llaman para decirte Tienes que pagar los derechos. Estuve averiguando, estuve averiguando con personas que han hecho esto y cuento con toda la confianza. Cuando es un cover así tan distinto. Sí, sí. Hay una manipulación de la obra igual, pero no va a pasar nada. ¿Y cómo partió la idea? Aparte que las cartas me dijeron que no iba a pasar nada. Muy bien, te dijeron hasta las cartas y dijiste Esto es tu futuro. Seba, ¿y cómo está la idea? Un día estaban con tu amigo. Sí, mira, sabés que estábamos un día. O escucharon una. Fue septiembre del año pasado. Ya. Estábamos con mi compadre. Hola, ¿cómo estáis? Oye, ¿tení eventos este mes? No, no tengo nada. Y tú, poquito. ¿Cómo es posible que en septiembre en Chile no tengamos nada que hacer? Ya, tenemos que... No, tenemos que resolver esa cuestión. Tenemos que estrujar todos los septiembres. Tenemos que inventar algo. ¿Qué hagamos? ¿Qué hacemos? Hacemos cumbia. Ya, pero no cualquier cumbia. Démosle una vuelta a esto. Armemos una historia. Ya, fue concebida en la necesidad. Y en dos canciones hicimos nueve temas, ¿no? Fue una cuestión vomitada de manera espontánea. Y empezamos la producción musical al otro día. Todo lo que se escucha son seres humanos tocando. No hay ninguna cosa mentirosa. Perfecto. ¿Y se libera el 31? ¿Y fechas tocando? Todavía estamos produciendo musicalmente para sostener un show. Nos han llamado muchos sin escuchar nada, ya que en este show, yo creo que en un par de meses más vamos a estar agendando. Pero sí, la primera presentación, el debut en Sociedad, es el primero de febrero, el día siguiente que se libera esto. Perfecto. Vamos a hacer el lanzamiento en vivo en Casa Conejo. Frenos de aire en Casa Conejo. Ahí está. Y espérame, espérame. Si hay músicos tocando, ¿cuánto es la banda? Mira, la banda es una formación de sonora. Casa Conejo en particular es un lugar estrecho bastante íntimo. ¿Van a estar con la base y cantan los dos arriba? Vamos a tener músicos, pero no toda la formación. Vamos a tener un bajo, una guitarra, hay percusiones y el resto todo secuencia. Perfecto. Y nosotros dos. La idea de armar algo íntimo, pero orgánico a la vez, que suene rico y armar ahí un goce. Ya, pero espérate, si estaba Sabanero Smith, esto nos agarra vuelo y nos tocan en toda América Latina y nos vamos. Yo creo que sí. Ya, pero ¿tiene manager? Ahora sí que tenés que cobrar caro por mi hijo. Tienes que tener un manager. Sí, no, ya aprendí. Un representante. No, ya aprendí, estamos tomando los cuidados del caso. A ver, probemos. A ver. Nos gustaría que actuaran aquí en un lugar. ¿Qué lugar? ¿Qué condiciones? ¿Cuánta gente cabe? 100 personas y tenemos un sándwich y una bebida para ustedes. Mira, por eso yo iría. Pero déjame hablar con mis compañeros. Ya, ya aprendí. Mira, te doy una técnica muy buena que me la enseñó un comentarista de televisión que no lo quiere nombrar, que es Axel Callis. Ya. Tú, dime, me gustaría contratarlo. Sí, disculpa, Nico, me gustaría contratarlo a usted y a la banda completa para mi establecimiento. Sí, mira, te lo voy a decir al tiro. Tú no tienes la plata para lo que nosotros valemos. Ah, guau. Así hay que empezar. Y después le dices, ya, tígame un juego. Mira, yo sé que tú no tienes la plata, pero voy a hacer una excepción. Me encanta. ¿Cuánto hay? Pero tú partes diciéndole, lo que nosotros valemos no está a tu alcance, pero ¿cuánto hay? Oye, y el tarot, ¿cuál es tu historia? ¿Cuándo has entrado al tarot? Toda la vida, pero, a ver, el tarot lo profesionalicé y lo monetaricé para la pandemia. Apareció la pandemia, por supuesto, ya no podíamos tocar. Pero tú sabías leer el tarot y... Sí, 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 pero no a un nivel que me permitiera ofrecerlo como un servicio. Ya. Entonces, me tomé los primeros meses de pandemia para estudiarlo y para volverme experto. Ya. Porque era mi... En ese momento era mi obsesión. Entonces, me puse ahí con todas las pilas y empecé a hacerlo, por supuesto, como todo, al principio metiendo un poco las patas y de a poquito ir agarrándole el vuelo, la confianza y haciéndome... armando este vínculo con las cartas. Igual se requiere como un cierto vínculo, ¿no? Y eso es un proceso. Y ha funcionado re bonito. Doy clases de tarot también. Está re bueno. Yo creo que he tenido hasta la fecha más de mil consultantes. ¿Todo el mundo puede leer el tarot? ¿O hay que nacer con una sensibilidad especial en cierto momento para captar a la persona? No. Todo el mundo puede. Es una ciencia estudiable y que se puede cobrar. Totalmente. Lo que pasa es que el tarot te obedece al espíritu de su época. En su minuto cuando parte, esto era un juego, después pasa a ser una cosa adivinatoria. Hoy en día es un elemento psicoanalítico. ¿Tú no andas con las cartas ahora? Ando con cartitas. ¿Y te puedo preguntar yo a abusar de ti? ¿Pero tú crees en estas cuestiones? Porque yo te vi con el Sebalía. No, yo siempre tengo una cosa escéptica. Pero han venido harto con harto. Pero vino Santi. Ya, sí. ¿Lo clases? Claro que sí. Y siempre me tiran las cartas y aprovecho de preguntar. Ya. Entonces, ¿te hago la pregunta específica? Mientras más específico es, más específico va a ser la respuesta. Perdón que me tome el momento. Gracias al canal. Estoy haciendo una obra con mi hermano Fernando. Perfecto. Se llama El Mánager y el Artista. El 2 de febrero en Soco. En Mediaticket.cl, el 9 en Pucón, el 17 en Viña. Perfecto. Entonces, dimos una función y nos fue muy bien. Pero pareciera haber una mina de oro ahí. ¿Hay una mina de oro o no tanto? ¿Qué diría el tarot? Vale. Sácate una cartita. Uy, qué susto. Elegí una carta. Perfecto. ¿Qué sacaste? La luna. ¿Dónde están los temores? ¿Dónde está el miedo? Hay mucho amor entre ustedes, hay mucho afecto y mucha genialidad compartida. Sí. Pero, ¿por qué hay como una falta de confianza de que la otra parte puede que no rinda esto, que no haya un compromiso? Está delatando el conflicto interno. Porque Fernando está, hoy estoy hablando, está metido en otra obra en los espermatozoides. Sí. Y está el eterno miedo, Seba, que uno hace un proyecto y tiene que vender tiquet y siempre tienen la duda de si la gente va a vender los tiquet o no, va a ser, ah, qué bueno. Yo creo que tenés que bajarle la expectativa. Ya. Yo creo que bajándole la expectativa vas a conseguir lograr las expectativas. Ya. Ah, perfecto. Es una cosa de no tener que estar tan pendiente. No es que tengo que agotar estos tiquet, tranquilo. Viejo, tenés que gozarlo. Ya. Con el goce viene la abundancia, con el goce vienen las lucas. Pero, ¿qué? Este es mi nuevo gurú. No me traigan más a Lía, ni a Santi, ni a la bruja que vino. Oye, que es sabio lo que me estáis diciendo, lo lógico. Sí, por no, por ahí estar tan pendiente. Porque si no, vais a estar ahí tenso todo el rato. ¿Cachai? Tenso todo el rato hasta el momento de subir al escenario. No puede ser así. Además, Longhi me hizo sacar una carta nada más. Los otros me hacían sacar tres y cuatro y todo. No, no. Si era una pregunta específica, con una me basta. Pero, qué bueno. Sí. ¿Y cuánto vale tu servicio de tarot? Yo soy barato. Tú me ubicás ahí por Instagram. No, si es el mismo gallo del pelotón, ya lo veo. No, sí. Cobro más caro. No, pero en caso particular de esto, sí procuro ser accesible. Yo cobro 20 lucas por la hora. Ya. Sin límite de preguntas. Perfecto. ¿Y cuánto? ¿Dónde está tu Instagram? Para que la gente... Arroba Seba Longhi. Sí, tú me pones un mensaje ahí. De hecho, tengo el teléfono publicado. Y sí, soy muy accesible. Perfecto. ¿Y tu expectativa hoy día es el rock con la cumbia y el tarot? ¿O tienes otra idea, otra ilusión de irte de Chile, dar la vuelta al mundo cantando? Ilusiones tengo millones. No soy tan de viajar y de... Ese rollo del capricho del ego ya lo dejé hace mucho rato. No, que pase lo que tenga que pasar. A mí, Frenos de Aire me tiene muy ilusionado. Creo que es un patatazo. Creo que es una mina de oro, tal como tú con tu obra. Y hay que cuidarlo, me tiene muy ilusionado. Y yo soy medio obseso también, soy pragmático también. Entonces, me gusta meterme en el tema, dedicarme solo a eso y hacerlo bien. Ahí está A, para que lo sigan, el Seba. Ahí estamos con Frenos de Aire. Bueno, el martes 13 es un podcast que tenemos con dos colegas bellísimos amigos tarotistas, la Cami Oráculo de Saturno y el Ignacio Campos de Tarot Espiral. Tenemos un podcast y hablamos de pura brujería. Oye, qué bueno. ¿Y eso se pintaron así o eso es un efecto? No, es un efecto, es un filtro. Qué bueno. Un filtro. A ver, está muy divertido eso. Eso, todos los martes a las 8 de la noche, no nos instalamos ahí con el podcast en vivo. Uy, qué bueno, qué bueno. Ya, y entonces, el primero de febrero, en Casa Conejo, lanzamiento de Frenos de Aire, Sebastián Longi. Longi, muy bien, muy bien. Lo dije bien, lo dije bien. Fantástico. Pero mira qué bueno, hasta yo hacía Longi, pero no sé por qué hacía Longi. ¿Por qué la gente dice que eres disperso si lo agarraste de una, Longi? Pero mira, ¿por qué me atacan que soy disperso? Sí. Son ellos aquí. No muestras. El Felipe es disperso, me ataca, Ari, ellos dos. Seguro, te insegurizan todo el día. Me insegurizan todo el día. Ya me voy a ir ya, a animar, ya me voy a animar sin Dios ni Leite y los voy a dejar votados. ¡Me queremos, me queremos! No les creo nada, no les creo nada. Oye, ese es extraordinario, muy entretenido, he aprendido, un gusto. Y cuando quieres, traigame la banda y cantamos aquí. Hagámoslo. Eros Smith y ¿qué otro rock glam de mi época? Hay un tema que viene. Voy a cantar esa canción que te dediqué. En paine. No, yo quiero cantar eso, yo quiero, necesita un coro, me invita. Sí, es extraordinario, te vamos a buscar. Dale, extraordinario. Te vamos a buscar. Ya se nos acabó el programa hoy día. Será hasta el lunes, si Dios quiere. Vamos, nos vemos. Chau, 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 chau. Vamos allá.